muy buenas tardes amigos muy buenas tardes estáis aquí en el canal de rosa de jericón voy a hacer la predicción para el amor para el signo de cáncer vamos a ver cómo van sus tiempos y sus planetas regidos para el amor en este caso es venus pero para el signo de cáncer también está con saturno y también está en la casa 6 que son pues un poco las intrigas los celos o las desconfianzas también vamos a ver cómo va su tirada del amor para el signo de cáncer los amigos de cáncer cómo le va a ir el amor cómo se está desarrollando toda esa historia de amor que lleva a cabo o va a empezar en el signo de cáncer deciros que estáis aquí en el canal de rosa de jericón os invito a suscribiros al canal a darle la campanita o simplemente pasar por aquí muchísimas gracias vamos a ver los tiempos de estas cartas para cáncer para cáncer vamos a ver qué nos quieren decir las cartas del amor para ti cáncer tienes que relajar en alguna relación que estás manteniendo o te tienes que relajar en ese sentimiento que a lo mejor te está sobrellevando a la desconfianza o simplemente porque estás acelerando o esta relación ha llegado a puntos muy deprisa y quizás a lo mejor ahora tienes tus dudas si realmente seguir o no con esta relación bueno esta sería la primera carta vamos a seguir a ver qué energía me quiere dar para cáncer para cáncer para cáncer vale quizás alguna otra decisión te ha llevado con esta persona quizás ha sido en el pasado reciente pero estás como algo decepcionado o volvemos a lo mismo hay algo de desconfianza hacia este amor que tú tienes que no te deja verle tiene la sensación que te engaña o te oculta cosas o es como si tuvieras que desenmascararlo también o desmascararla también o sea esto habla en femenino y también habla en masculino vamos a ver vamos a cogerlas un poquito están un poco dormidas como digo yo vamos a ver para el signo de cáncer vamos a ver para el signo de cáncer vamos a ver que ya me dan estas cartas nos habla de que quizás a lo mejor lo que tenéis que tener es una conversación profunda los dos o las dos para aclarar muchas cosas aquí hay una conversación perdiente aquí hay un no un mal entendido no se puede decir un mal entendido porque sentimientos hay lo que pasa que es como que el otro o la otra no se quiere abrir a lo que tú le preguntas a lo que tú indagas a lo que tú quieres saber tú a lo mejor has puesto muchas expectativas hacia esta persona y quizás a lo mejor te podrías llevar a una decepción vamos a ver vamos a ver para cáncer en estas cartas del amor nos habla la carta de que aparte de esto que estás viviendo con esta persona que no se abre mucho que hay cierta desconfianza cáncer para algunos de vosotros también hay alguien que también se va a sumar a lo que es el escenario del amor más adelante puede ser que alguien que se va a sumar a lo que se va a sumar a lo que es el escenario del amor más adelante si te esté buscando por redes sociales quiere contactar contigo o simplemente quiere tener más charla contigo es porque a esta persona le gustas es una persona que tú conoces porque siempre te saluda o siempre te manda cosas como de vídeos o cosas así y es una persona que quiere filtrar contigo porque le gustas vamos a ver qué energía más hay la última carta qué energía me quieren dar para ti cáncer el amor son oráculos que le estamos preguntando por cáncer tú a lo mejor es que tienes un estereotipo de persona o de amor o de pareja y quizás ahora mismo eso no lo estás viendo en tu pareja quizás a lo mejor tú vivas buscando un amor romántico el amor de como para siempre no y ves que día tras día pues te vas decepcionando o no tienes los valores o no tienes los pasitos que te gustaría tener eso también puede ser para mí para ti cáncer bueno dicho esto mis amigos de cáncer estas son las cartas del amor el querido hablar para ti cómo te encuentras en qué situación estás pues esto lo que me han dicho para ti vamos a ver el tarot que nos quiere confirmar también estás en una sensación de irte de puede ser una sensación o de dejar una pareja o de terminar con una pareja o de terminar con un trabajo incluso te sientes no ahogado donde vives o donde estás es una sensación de escapar de huir de los problemas de huir de de liberarte hay una carga mucho de salir del problema de salir de una situación que te está agobiando bastante te lo digo porque las cartas la carta del 8 de espadas y la muerte nos está hablando de esto con bastos es así y mira si queremos más darle ya réplica a lo que estamos leyendo nos habla de eso de cambiar de moverte de irte dejar algo que te sale haciendo daño simplemente no es para ti por eso también te sale la carta del carro cáncer espero que te haya gustado la lectura ha sido cortita pero amena muchas gracias y nos vemos en próximos videos aquí en el canal de Rosa de Jerico gracias los días y más tan la 9